El Checo, yo creo que le hace un golpe de casa en la primera ya, ya es mi esposa. Pero sí, hostia, ¿eh? ¡Ey, ya, ya, ey! ¡Vamos, corto! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, que tienes que apoyar la ropa, ¡alá! ¡Tienes que apoyar la ropa, ¡alá! ¡Ahí estás muy tu escalón! ¡Que de ahí no sales, hostia! Me cago en mi caldo, a ver... Joder, parquilla... ¡Hostia! Es que está ahí un medio... yo la puse en vertical ahí. Casi va para atrás, ¿eh? ¡No! ¡Va a chíparla otra vez! Voy... ¡Van a nadie! Seis... ... ... Si... Estos... ... ... ... Gracias por ver el video.